Muy buenas tardes licenciadas, ahora vamos a ver la segunda parte de ARN. Vamos a hablar de la transcripción y maduración de los ARN mensajeros, finalmente la síntesis proteica o traducción de los ARN mensajeros con todos los destinos proteicos posibles. Ahora, ¿qué es un gen? Porque cuando uno habla de un ARN tiene que hablar de un gen. Por definición un gen es un segmento de ADN con sentido biológico que tiene la información para producir una molécula funcionante, esto es transcribir un ARN. La molécula funcionante quiero que quede claro que es un ARN, por eso hoy en día después de todo el descubrimiento y la descripción del proyecto genoma humano, el gen pasó a ser un segmento de ADN con la información para producir un ARN y no como se decía antiguamente un segmento de ADN para producir una proteína. Ahora es para producir un ARN y si el ARN es mensajero, una proteína. ¿Estamos? Entonces, repasando, un gen es un segmento de ADN con la información para la síntesis de un ARN y si es mensajero, una proteína. Morfológicamente está formado por tres elementos, cada gen, es decir, cada segmento de ADN definido que permite producir un ARN tiene, primero, un codificante, esta es la región del ADN, la región del gen que se va a transcribir, es decir, que se va a copiar de forma complementaria y antiparalela para producir una molécula que se llama ARN. A continuación, y lo que se define río arriba, es decir, hacia tres prima de la hebra, tenemos lo que se llama la secuencia promotora. La secuencia promotora presenta dos grandes secuencias que se llaman secuencia TATA a 35 nucleótidos del codificante y la secuencia CAT, C-A-A-T, que es una secuencia que está a 75 nucleótidos del codificante. La importancia es que la secuencia TATA es el sitio de unión de la enzima ARN polimerasa al gen y la secuencia CAT es una secuencia reguladora. Nota de color, antes se creía que todos los genes presentan secuencia TATA, hoy en día está demostrado, y gracias al proyecto Génoma Humano, que no es así, que solo algunos lo tienen. Entonces, a partir de este dato, las ARN polimerasas se van a unir a la secuencia promotora, esto es un hecho, pero pueden unirse a la secuencia TATA si existe, o se van a unir a otra secuencia si es que ese gen no presenta la secuencia TATA. Y después, separado, río arriba, y también dentro del codificante tenemos secuencias reguladoras. Las secuencias reguladoras son secuencias que lo que hacen es modular la transcripción. Modular la transcripción significa aumentar o disminuir la velocidad de síntesis. Siempre se las describió históricamente río arriba, es decir, separado el promotor y hacia el 3' del gen, pero la realidad es que también hoy en día se sabe que hay secuencias reguladoras dentro del codificante inclusive. Un dato importante a tener en cuenta. El codificante es lo que se va a copiar, es decir, lo que yo voy a leer y voy a copiar para crear un ARN. El promotor es la región en donde se une la enzima ARN polimerasa, y va a ser ayudada por unas proteínas que se llaman factores de transcripción basales o generales. Los factores de transcripción basales o generales son los que permiten la correcta unión y activación también de la enzima ARN polimerasa para poder sintetizar después el ARN. Y la secuencia reguladora, o las secuencias reguladoras, son secuencias que justamente modulan, aumentan o disminuyen la velocidad de síntesis. Y a estas secuencias se le van a unir unas moléculas específicas que se llaman genéricamente factores de transcripción específicos. Los factores de transcripción específicos lo que van a hacer cuando se unen es aumentar o disminuir la velocidad de síntesis. Cuando nosotros veamos en la última clase la comunicación celular, vamos a ver que como ejemplo de factor de transcripción específico son las hormonas esteroideas unidas a su receptor intracelular que juntas al unirse ingresan al núcleo y actúan como factor de transcripción específico, aumentando la síntesis de proteínas específicas. ¿Cuál va a ser la proteína? Va a depender de cuál es la hormona esteroidea específica que se esté estudiando. Ahora, ¿qué se necesita para la transcripción? Para la transcripción se necesita la hebra positiva de ADN. Acuérdense que la hebra positiva de ADN es la que se va a leer. La otra hebra es la negativa. Repito, la hebra positiva es la que la ARN polimerasa lee. Después tenemos las ARN polimerasas, que ahora vamos a hablar en detalle cuáles son las características que la definen. Necesito energía. La energía está contenida dentro de los ribonucleótidos trifosfato. Todo ribonucleótido tiene energía en su interior que le permite la polimerización. Necesito los factores de transcripción, acuérdense que había dos tipos, que son los basales o generales y los específicos. Los factores de transcripción basales o generales, acuérdense, son los que permiten que la ARN polimerasa se alinee correctamente en el segmento promotor del gen y la activan para que permita la síntesis. Y finalmente los específicos, que son los que se unen a los segmentos reguladores y que van a permitir un aumento o una disminución de la velocidad de la síntesis. Las ARN polimerasas son enzimas que leen al ADN en sentido 3' a 5', cosa que está bien porque hay una realidad y es que el ADN tiene un sentido biológico que es de 3' a 5'. Por eso la enzima solamente lo puede leer en ese sentido. Y también, al igual que las ADN polimerasas, también sintetizan en sentido 5' a 3', porque tiene que crear una complementaria y antiparalela. Entonces, repito, las ARN polimerasas, al igual que las ADN polimerasas, leen en sentido 3' a 5' y sintetizan en sentido 5' a 3'. También son capaces de crear enlaces fosfodiéster, pero a diferencia, y esto es fundamental, a diferencia de las ADN polimerasas, no requieren desevadores, o sea que pueden sintetizar de nuevo y no tienen doble lectura, o sea que no pueden corregir eventuales errores a la hora de acomodar nucleótidos, cosa que sí la puede hacer la ADN polimerasa. Hay tres tipos de ARN polimerasas. Está la ARN polimerasa 1, que sintetiza al ARN 45S. Este ARN 45S es el que se encuentra en el ADN de las constricciones secundarias de los cromosomas acrocéntricos. De este ARN 45S yo voy a obtener por procesamiento al ARN 28S, 18S y 5.8S. Entonces, los ARN 45S, sus genes están dentro del ADN de las constricciones secundarias de los cromosomas acrocéntricos. Después tenemos la ARN polimerasa 2, que es la encargada de sintetizar a todos los ARN mensajeros y gran parte de los ARN pequeños nucleares o SN, que es el otro nombre que reciben. Y la ARN polimerasa 3, que va a sintetizar al resto de los ARN pequeños nucleares, a todos los ARN pequeños citoplasmáticos, al ARN ribosomal 5S y a todos los ARN transferencia. Ahora, ¿qué característica tiene la transcripción? Cuando uno transcribe, sintetiza, por copiado complementario del codificante de un gen, que era lo que estábamos diciendo previamente, una molécula que se llama transcripto primario. El transcripto primario es una molécula que tiene tres características. Es gigante, es inmaduro y no puede salir del núcleo. Esas son las tres características que hace al transcripto primario, que es la molécula que se crea cuando uno transcribe. Esa molécula, que es un ARN inmaduro, un ARN que no funciona, tiene que madurar o procesarse para poder volverse maduro y funcionante. Ese proceso se llama maduración de los ARN y se genera a nivel del núcleo, siempre. El que nosotros vamos a ver es el del ARN mensajero. La maduración del ARN mensajero involucra tres grandes eventos y un cuarto menor. El primer gran evento es el capping. El capping, acuérdense, que es el agregado del capuchón de 7-metilguanosina en 5' y que evita la degradación enzimática. Ahora, repito, el capping es el agregado en 5' de la molécula 7-metilguanosina, es una molécula que protege al 5' de la degradación enzimática. Después tenemos el corte y empalme. El corte y empalme es la remoción de segmentos de ARN precisos, llamados intrones, y la unión de los segmentos de ARN que quedan, que se llaman exones. Repito, corto el ARN, remuevo ARN, llamados intrones, y uno a los otros que quedan, que se llaman exones. Esto lo hacen las ribonucleoproteínas pequeñas nucleares, que están formadas por ARN pequeños nucleares más proteínas. Repito, las ribonucleoproteínas pequeñas nucleares formadas por ARN pequeño nuclear más proteínas forman las ribonucleoproteínas. El segundo proceso es el corte y empalme. El corte y empalme, que también se llama splicing, es un mecanismo por medio del cual se corta el ARN transcripto primario en secuencias específicas, se remueve segmentos de ARN que se van a llamar intrones, y se unen fragmentos de ARN que quedan, que se llaman exones. Esto lo hacen unas moléculas llamadas ribonucleoproteínas pequeñas nucleares, que están formadas por ARN pequeños nucleares y distintas proteínas. Los ARN pequeños nucleares tienen la característica de tener una alta concentración de uracilo. Un dato chico, pero siempre suma tener estos datitos. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, reconocen dos secuencias específicas. Reconocen en cada intron una secuencia en el 5' del intron, llamado secuencia GU, porque tiene guanina y uracilo, y en el 3' del intron la secuencia adenina-guanina. Entonces, se van a unir a la secuencia 5' a la secuencia 3', van a hacer una suerte de lazo, van a cortar el ARN transcripto primario, y van a unir los exones, removiendo de esta manera a los intrones. A la hora de estar trabajando las ribonucleoproteínas pequeñas nucleares, forman el llamado espliciosoma. La espliciosoma es el conjunto de ribonucleoproteínas pequeñas nucleares que están cortando y empalmando a los transcriptos primarios para remover los intrones y pegar los exones. Hay un mecanismo que vamos a ver ahora a continuación que se llama splicing alternativo, que es una manera de conseguir distintos ARN mensajeros desde un mismo gen. Después tenemos el agregado de la cola poli-A, que es la poliadenilación en el 3', que lo hace una enzima que se llama poli-A polimerasa, que es la encargada, acuérdense, de agregar entre 200 y 250 nucleótidos de adenina en el 3' de la molécula. Y finalmente una característica menor que es la metilación de bases, que es con intención de marcar a la molécula de ARN. No tiene ninguna función de inactivación como se suele suponer. Bien, yo les comenté que existían mecanismos que permiten a partir de un mismo gen obtener distintos tipos de ARN mensajeros y finalmente proteínas distintas. Ese mecanismo se llama splicing o empalma alternativo. El splicing o empalma alternativo son las distintas formas que tiene la célula eucarionte, repito, la célula eucarionte, de poder conseguir desde un mismo gen distintos tipos de ARN mensajeros y cada uno una proteína. De esta manera, que nos quede bien en claro que gracias a esto nosotros tenemos más proteínas que genes. De hecho, el genoma humano, lo vamos a ver en genética, tiene un número aproximado de 35.000 a 40.000 genes, de los cuales alrededor de 20.000 son los que transcriben ARN mensajeros, que van a dar lugar a proteínas. O sea que tengo 20.000 genes de ARN mensajeros, pero tengo muchísimas más proteínas que las que tienen estos 20. y tengo muchísimas más proteínas que las 20.000 que yo estoy diciendo de estos genes. De hecho, está demostrado, esto dicen los libros de genética, que en la inmensa mayoría de los genes se ha descubierto que hacen un splicing alternativo. Obviamente los genes de ARN mensajeros. No es necesario saber cuáles son las distintas formas, pero la realidad es que hay una selección de promotores alternativos, es decir que haya un promotor o que sea otro, hace que se transcriban distintos segmentos, sitios de poliadenilación alternativo, retención de intrones y finalmente la ayustación de exones. Todos estos son mecanismos que no hace falta saberlos, pero la realidad es que estos son las formas que tiene una célula para poder producir lo que se llama generación de distintos ARN mensajeros partiendo de un solo gen. Y por último, tenemos la traducción del ARN mensajero. Acuérdense, la traducción del ARN mensajero es la lectura del ARN para producir la proteína. Como requerimiento previo, se necesita lo que se llama la activación de los ARN transferencia. Activar un ARN transferencia es una cosa muy simple y es agregarle el aminoácido específico a la secuencia CSA en el 3' del ARN transferencia que nosotros habíamos nombrado. El ARN transferencia maduro sale del núcleo pero sale inactivo y se activa en el citoplasma por acción de unas enzimas llamadas aminoacil ARNT sintetasa. Estas enzimas son 20, una para cada aminoácido, por ejemplo, en este caso sería la metionil ARNT sintetasa, que lo que hacen es unir el aminoácido específico al ARNT correspondiente. En este caso, como yo estoy uniendo metionina, lo va a unir al ARN transferencia que tiene el anticodón UAC, como habíamos dicho previamente. La traducción o síntesis proteica tiene tres pasos. La iniciación, la elongación y la terminación. Es una cosa muy simple, hay que cumplir secuencias precisas dentro de cada uno, la iniciación tiene pasos, la elongación tiene pasos, la terminación tiene pasos. La iniciación comienza cuando, una vez que ya tenemos activos los ARN transferencia, el primer ARN transferencia, que es el ARN transferencia que tiene metionina pegado, acuérdense, se acomoda en el sitio P de una subunidad menor. Ahora, una vez que está formado este complejo, este complejo, su unidad menor, ARN transferencia, ubicado en el sitio P, se va a ubicar y va a reconocer el 5' de un ARN mensajero. ¿Cómo lo reconoce? Porque encuentra el capuchón de 7-metilguanosina. Una vez que se acomoda en el 5', comienza a moverse hacia 3' en búsqueda del codón AUG. Se va moviendo hasta que finalmente logra alinearlo, digamos, porque lo encuentra, y lo alinea con el sitio P de la subunidad menor, que contiene el ARN transferencia con el anticodón para el codón de iniciación, y que tiene metionina. Acá se produce la unión codón-anticodón, y a partir de este momento se establece lo que se llama marco de lectura, que es el marco de lectura que de ahora en más se va a mover de a 3 nucleotidos por vez, y va a ir moviéndose hacia 3' hasta encontrar un codón mudo. Lo último que se va a hacer es el ensamblaje de la subunidad mayor a la subunidad menor, y la formación del ribosoma. En este momento, una vez que yo tengo subunidad menor, subunidad mayor, y el ARN transferencia en el sitio P alineado con el AUG, se termina la iniciación y comienza la elongación o alargamiento. Muy bien, una vez que termina la iniciación, se da comienzo a la elongación. La elongación comienza cuando el segundo aminoácido se acomoda en el sitio A de los ribosomas, y queda correctamente alineado. La posición y la ubicación va a depender del codón que se encuentre a nivel del sitio A. Cuando se produce la unión correcta codón-anticodón, quedan alineados los dos AR transferencia, y se produce en ese momento la transferencia del aminoácido que está en el sitio P, y se lo une al aminoácido que está en el sitio A. ¿Ven? Yo tengo acá el aminoácido en el sitio P, y ahora no está más porque quedó pegado al aminoácido en el sitio A. Este fenómeno lo hace, este proceso lo hace el ARN28S de la subunidad mayor. Fíjense que no es un enzima, sino que es un ARN. Este ARN28S, por tener actividad enzimática, ahora vamos a ver cuál es la actividad, se la llama ribocima. Una ribocima es una molécula de tipo ARN con actividad enzimática. ¿Cuál es la actividad que tiene? Peptidil transferasa, es decir, transfiere el aminoácido que está en el sitio P, y lo une, genera la unión peptídica, con el aminoácido que está en el sitio A. Pasa de P hacia el sitio A. Una vez que yo tengo conformada esta unión, se produce la traslocación. En la traslocación, el ribosoma se mueve hacia 3' y hace que el ARN transferencia que estaba en el sitio P, ahora pase al sitio E o exit. Y el que estaba en el sitio A, fíjense que ahora está en el sitio P. Y después se produce la liberación. Una vez que se produce la liberación, se vuelve a repetir el ciclo. Se acomoda el tercer ARN transferencia, se va a hacer la correcta alineación, transferencia del sitio P al sitio A, traslocación, liberación del ARN transferencia vacío, y vuelta al ciclo. Esto va a seguir dando vueltas, este loop se va a seguir repitiendo, hasta que aparezca un codón mudo en el sitio A del ribosoma. En ese momento, en cuanto aparece el primer codón mudo en el sitio A, se produce el fin de la elongación o alargamiento, y el comienzo de la terminación. Un dato final, es que todos los ARN transferencia vacíos que estaban en el sitio E, y que son liberados hacia el sitio sol, van a buscar reactivarse, se los van a reciclar. ¿Cómo se hace? Bueno, las enzimas aminoacil ARNT sintetasa, lo van a encontrar, van a ver que no tiene un aminoácido pegado, y le van a agregar el aminoácido correspondiente. Y por último, la terminación. La terminación es una cosa muy simple. En el momento en que aparece el primer codón mudo, a nivel del sitio A del ribosoma, se une un factor de terminación, y se acomoda en el sitio A, para evitar que venga otro ARN transferencia y se acomode. En ese momento, cuando ya tengo el factor de terminación acomodado en el sitio A, se produce la separación de todo el complejo. Se separan las subunidades, se separa de la ARN, y se separa y se corta el polipéptido recién sintetizado, quedando libre en el citosol. O, vamos a ver ahora, que puede ir a algún destino, dependiendo de la existencia de un péptido señal. Ahora, ¿qué son los polirribosomas? Son un mecanismo que tienen las células eucariontes para amplificar la síntesis proteica. Es decir, un mismo ARN mensajero puede ser leído por más de un ribosoma al mismo tiempo. La distancia de separación de dos ribosomas es de 30 codones o 90 nucleótidos. De esta manera, un solo ARN mensajero puede ser leído por más de un ribosoma y cada ribosoma está sintetizando una proteína. De esta manera, creo más proteínas en menos tiempo. Ahora, toda proteína recién sintetizada tiene que ser plegada. El plegamiento lo hacen unas proteínas o son ayudadas por unas proteínas llamadas proteínas chaperonas. Las proteínas chaperonas tienen la función clave de ayudar a su plegamiento correcto y llevarlas a su destino definitivo. Ahora, una proteína que no se puede plegar correctamente, una proteína que tiene un problema en el plegamiento, una proteína alterada, una proteína defectuosa, o una proteína que uno quiere eliminar rápidamente, a esa proteína se la va a marcar con otra proteína llamada uviquitina. La uviquitina es una proteína que se adhiere a proteínas diana, proteína diana es a una proteína que se quiere marcar, y la proteína que tiene uviquitina pegada va a ser degradada. El dato es que no se puede hacer a través de una, sino que tienen que haber como mínimo cinco uviquitinas pegadas, por eso se lo llama poliubiquitinización. Pero toda proteína entonces poliubiquitinizada va a ser llevada a un sistema especial y va a ser degradada. Quiero que quede muy claro que el sistema uviquitín proteasoma es un sistema que permite la degradación selectiva de proteínas marcadas. ¿Cuál es la marca? Ubiquitina. ¿Y cuál es el sistema de degradación? Los proteasomas. Los proteasomas son complejos multienzimáticos citosólicos, o sea que están en el citosol, no están adentro de ninguna organela, formados exclusivamente por proteasas, que tienen como función degradar proteínas que están uviquitinizadas, o proteínas que tienen la marca de la uviquitina. ¿Cuál es el mecanismo? La proteína uviquitinizada entra por esta estructura que tiene forma de cilindro, y van eliminándose los fragmentos de péptidos y aminoácidos inclusive. Todo esto con gran gasto de ATP y que permite el reciclado de esa proteína, es decir, el reciclado de los aminoácidos que formaban esa proteína. Resumiendo, el sistema uviquitín proteasoma es un sistema que degrada proteínas marcadas, la marca es la uviquitina, lo degradan los proteasomas, que son complejos multienzimáticos citosólicos, y que agarra la proteína, la degrada y libera aminoácidos. La pregunta de millones es ¿y quién uviquitiniza? Muchas proteínas. Hay muchas proteínas que tienen lo que se llama actividad uviquitín ligasa. Uviquitín ligasa significa que son capaces de pegarle la uviquitina a la proteína. Ahora, tenemos que aceptar, para terminar, que todas las proteínas de una célula comienzan a ser sintetizadas en el citosol. El 100% de las proteínas comienzan a ser sintetizadas en el citosol. Sin embargo, existen algunas proteínas que tienen una marca especial para poder llegar a destinos específicos. ¿Cuáles son todos los destinos que puede tener una proteína? La proteína puede quedar en el citosol o puede ir al retículo endoplasmico granular, ir al núcleo, ir a las mitocondrias e ir a los peroxisomas. Y todo lo que es reg, núcleo, mitocondrias y peroxisomas presentan el péptido señal. Péptido señal, repito, es la secuencia específica de aminoácidos dentro de una proteína recién sintetizada que está marcando el destino de ella. Este péptido señal tiene como regla que debe ser reconocido por moléculas específicas y estas moléculas específicas son las encargadas de generar una serie de pasos que permiten su llegada al destino definitivo. Y listo. Llegamos al final, así que se terminó la clase de hoy. Ya saben, no me voy a cansar de decírselos, toda inquietud que tengan, todo tema que no fui claro, todo tema que no terminaron de comprenderlo porque lo dije de una manera poco comprensible, les pido que por favor me escriban, que yo sin problema se los voy a responder rápidamente. Hasta luego.